Con su venia, señora presidenta. Adelante. Senadoras, senadores, el presente dictamen sobre el combate contra el cáncer cobra la mayor relevancia, debido a que es impostergable fortalecer las medidas que el Estado mexicano realiza para combatir este padecimiento que año con año cobra millones de vidas alrededor del mundo. Anualmente fallecen alrededor de más de ocho millones de personas. Para el año 2016 la estimación era que en el Orbe había más de 32 millones de pacientes con cáncer. La semana pasada participamos en la iluminación del Senado como un acto de sensibilización en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Pero para que este tipo de acciones tengan un verdadero impacto en la disminución de las personas afectadas, tienen forzosamente que venir acompañadas y soportadas de políticas públicas. Políticas públicas contundentes, políticas públicas que combatan de manera frontal y decidida esta enfermedad. De lo contrario, quedaremos en el terreno de las buenas intenciones, buenas intenciones sociales, pero que no salvan vidas. En este marco de sensibilización a nivel mundial, en el año 2018 se llevó a cabo una campaña denominada Nosotros Podemos, Yo Puedo, que tuvo la finalidad de destacar cómo cada persona de manera individual o colectivamente puede contribuir a disminuir la carga mundial de personas afectadas por esta terrible enfermedad a través del fomento de su prevención y de su control. En el mismo sentido, en el Día Mundial contra el Cáncer, el Día Mundial contra el Cáncer pretende ser un punto de reflexión con el único y claro objetivo de evitar millones de muertes al año. Lo anterior sólo se podrá lograr mediante la implementación de campañas permanentes de prevención en todos los niveles escolares, la instrumentación de mecanismos de detección oportuna de la información oncológica, la articulación de acciones de comunicación y detección oportuna de factores de riesgo, el fortalecimiento de programas integrales de capacitación para las y los trabajadores de salud en todo el país, así como con la evaluación permanente de las políticas públicas de prevención y control oncológico. La magnitud de los efectos del cáncer en la salud del país es verdaderamente alarmante. Hablamos de la tercera causa de muerte a nivel nacional después de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes. Adicionalmente, de acuerdo con cálculos de diversos organismos internacionales, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, cervicuterino, colorectal y de pulmón son los más recurrentes en la población. El perfil oncológico indica que la mortalidad por cáncer en hombres es de 33 mil 900 muertes al año, mientras que en mujeres es de 38 mil muertes. En materia de número de incidencias, los tipos de cáncer más comunes en hombres son próstata, pulmón, colorectal, estómago y leucemia. En mujeres, el cáncer de mama, cervicuterino, colorectal, estómago e hígado. Es por todas estas razones que en el marco y los objetivos que se plantean sobre el Día Mundial contra el Cáncer y atendiendo a la problemática que esta enfermedad implica en nuestro país, ponemos a consideración de este pleno la aprobación del siguiente punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas estatales, refuercen e intensifiquen el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como las campañas de difusión para la prevención, control y atención del cáncer en sus distintas manifestaciones. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Primo Dote. Gracias.